presentación navideña ahí está registro acá profesor hoy día es nuestra última clase con usted ay me los voy a extrañar si les iba a decir justo esto presentación navideña listo acá Celi no está 08 Chávez 18 Mochazi 18 Cosme 08 Balbán 08 Vames 18 Buenamesa 18 Marca no está 08 Martínez Dulce 18 More 18 Oye More tienes un montón de faltas creo Oye More mucha falta Kimberly no está 08 Horas no está y Navida Soria ¿Quién es Soria? Quinto ¿Está quinto? ¿No está no? 8 ¿No está quinto? No, no No estás No está No está roja Rojita no ha entrado ¿Qué pasa rojitas? Soria Uy Soy recién de tres por primera vez Me quiero verte Soria Siancas 18 Uy El que viene de fruta está pasando por mi por mi casa Uva dos soles Uva dos soles ¿Tú yo qué? No está Vázquez Vela No está Vilca no está ¿Dónde estás? Que no te veo Soria Oye Soria ¿Dónde está Soria? Que no te veo Chávez Astrid Ah Rojas Estabas aquí Habla pues Rojas Te puse 08 Rojas Ya ¿Dónde estás Rojas? Rojas González Camila No me falta Soria 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 Enfócate la cara Soria Tu pincha Nada Hoy tienes un montón Hoy tienes un montón De faltas Soria Terrones Ni una Mira Hoy día te has hecho una Una asistencia Mira Todo te falta 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 ¿Estás viendo la pantalla? ¿No? ¿Sí? ¿Ya ves? Me decimos acá uno Amarillo ¿Qué pasó? Soria ¿Has todo de viaje? ¿Enfermito? ¿Enfermito? ¿Sí? Ya justifica ya Para ponerte acá todos Ya a ver ¿Qué me va a faltar? ¿Nadie me va a faltar? Ya Listos ¿A todos le he puesto nota? Bien Ahora sí Me voy a lo mío Voy a compartir pantalla Entramos A A la clase de día ¿Ya? Listo Ya me lista Que deje constancia Que tienen notas ¿Ya? Bien Cuarto grado Bienvenido a la clase Vamos a empezar la clase de día Nos vamos a divertir un poco Y No sin antes Saludar a todos ustedes ¿No? En sus casitas Espero que estén bien Todos Supongo Y No caman mucho ¿Ya? Hagan ejercicio Porque si no van a engordar Los veo ya cada vez más gordos Están por reventar Y vamos a agradecer a Dios Por todo ¿Ya? Vamos a agradecer a Dios Por todo lo que nos da Por lo malo y por lo bueno ¿Ya? En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Padre mío Dios mío Bendícenos todo el día Protégenos de todo mal Haz que en nuestros hogares Reine la paz Y nunca nos falte Salud Trabajo Y amor Y sobre todo En los chicos En sus hogares De los chicos de cuarto grado Haz que en sus hogares Nunca Pero nunca Nunca Señor Les falte un pan que comer Gracias por todas tus bendiciones Señor Le pediríamos por todos los enfermos Que estén en los hospitales Padeciendo algún mal Ayúdalo por favor A los que no somos Nuestros familiares A los Nuestros A nuestros amigos A todos ellos A nuestros familiares también Ayúdalo por favor Gracias por todas tus bendiciones Señor Padre eterno Amén En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Listos Ya estamos protegidos Todo el día Y ahora Vamos a ver Nuestro valor del mes La bondad A ver Que tan bondadosos somos A ver Si somos bondadosos O no somos bondadosos ¿De qué depende? Depende de nosotros ¿No? De nosotros mismos Nosotros mismos Tenemos que hacer la diferencia Nadie más que nosotros ¿Ya? Hola pequeños Yo soy Lisbeth Y vamos a hablar de un tema Muy bonito Y muy importante El cual es El valor de la bondad ¿Qué es la bondad? Es un valor muy importante Y muy bonito Que se practica En todos los lugares del mundo Significa ser una buena persona Una a la que le gusta Hacer el bien a los demás De forma cariñosa Compasiva Y con mucho respeto Las personas no bondadosas Solo piensan en sí mismas No comparten sus cosas Se burlan de sus compañeros Maldatan a los animalitos No ayudan a los demás Y no respetan Y ya que estamos solos Tú y yo Te daré unos secretos Para ser bondadosa y bondadosa Pero este tiene que quedar Solo entre nosotros ¿Eh? Número uno Ser agradecido Aprecia los gestos Que los demás tienen Aquí en nosotros Decir por favor y gracias Cuando sea correcto Es de personas bondadosas Por ejemplo Cuando tu mami Está preparando la comida Aquello que puede Que te guste o no Tú llegas y le puedes Decir algo como Muchas gracias Por la comida mami Y vas a ver Como ella te da Un enorme y bonito Beso en tu frente Otra es ser solidaria Es decir Compartir y ayudar Con aquellos que lo necesitan Por ejemplo Si vas caminando en la calle Y ves a un señor Sin hogar Que tiene frío Tú puedes darle tu chamarra O ir a tu casa Por una que no use tu papá Y que esté en buen estado Y puedes dársela Otra es Tratar bien a los animales No les pegues A ellos también les duele Cuando lo hacen Y si te portas bonito Con ellos Ellos te lo agradecerán A su manera Y serán muy cariñosos Contigo La siguiente es Controlar tus emociones Está bien estar enojado O estar triste Lo que no está bien Es que no controles Esas emociones Y reacciones con ellas Si las controlas Tendrás amistades bonitas Felices Y duraderas Otra es Ser colaborativo Para hacerlo Puedes ayudar a tu mami Y papi En cosas del hogar A recoger tus juguetes A ayudar a limpiar la casa A ayudar a tu maestra A cargar con mucho cuidado Sus materiales O ayudar a tus amigos En algún trabajo Hay muchas formas En las que puedes ser colaborativo Y te vas a ver Muy muy bonito La siguiente es Pedir perdón Y disculpar Si disculpas Y pides perdón Te sentirás Muy feliz y aliviado Hay que saber Reconocer Cuando nos equivocamos Todos lo hacemos Así que no te sientas mal Y pide perdón La siguiente es Ser empáticos Pero ¿Qué es ser empáticos? Es ponerse en el lugar del otro Es decir Comprender y respetar Lo que siente y piensa La otra persona Por ejemplo Si tú ves algún amigo llorar Tú vas Lo escuchas Y le das ánimo Para que esa persona Pueda sonreír nuevamente Y ahora que ya te di Algunos secretos Te daré algunos consejos Y actividades Que hacen los niños bondadosos Número uno Hazle compañía A tus abuelitos Número dos Regala algunos juguetes A quienes no tienen uno Número tres Ayuda a tus padres En las tareas de la casa Número cuatro Presta tus cosas Y número cinco Cuide de los niños Más pequeños que tú Y eso ha sido todo Por el video de hoy Recuerden seguir Todos los consejos Y secretos que les di Para que puedan ser Unos niños Muy preciosos Y muy bondadosos Y me despido De todos ustedes Adiós Qué bonito, ¿no? Muy buenas voces De esta manera, ¿no? Siendo niños Para la vestida Siendo niños Profesor se le escucha bajito A ver, hola, hola ¿Me escuchas? Hola Se le escucha bien bajito Me escucha muy bajo A ver, voy a poner el audio Un poco Profesor se le escucha muy bajo Voy a poner el audio Un poco más alto Ya, a ver Voces y tal Acá está el micrófono A ver, ¿no? Demasiado bajito, profesor Hola, hola, ahora Hola, hola Nada, hola, hola Hola, hola Probando, probando Hola Hola Ahora sí, profesor Ahora no se le escucha nada Escúchame mi micrófono Hola, 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 hola Hola, ¿me escuchas ahora? Hola, 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 hola Creo que sí, ¿no? Ahora sí, profesor Y si se lo escucha Escucha Pues, ¿cómo no lo escuchas? Mira Micrófono Hola, hola, ya Listos Ahora sí, empezamos Bien Decía que Si somos preciosos Somos muy agradecidos con mamá Somos niños obedientes Y nos gusta ayudar al resto Quiere decir que nosotros Estamos practicando la bondad Y si somos bondadosos jóvenes Siempre Dios nos va a bendecir, ¿bien? Entonces hay que ser chicos Agradecidos Con papá, mamá Y sobre todo con Dios ¿Ya? Por habernos dado unos hermosos papás Unos lindos papás ¿Ya? Eso es muy bueno Que ustedes siempre tengan en cuenta a Dios Si Dios Siempre quiere lo mejor para ti Va a ser así ¿Ya? Nunca le hagas llorar a tu mamá Ni a tu papá ¿Ya? Siempre trata de respetarlo Por más de Por más de lo que tenga tu papá Por más de lo que tenga tu mamá No lo No lo juzgue Porque tú no eres hijo Quien lo va a juzgar es Dios Dios a la hora dice No, ha sido un buen papá Al cielo Ha sido un mal papá Al infierno Es Dios Que va a encargar Tú no Tú no eres Dios Tú solamente eres un hijo Y tú tienes que agradecer a papá Nada más te queda eso ¿Ya? No te queda otra ¿Ya? Bien Entonces continuamos Vamos a entrar A la clase de hoy día Y se trata pues de De que nosotros Vamos a Vamos a Publicar un video En YouTube ¿Cómo se publica? Ya sé que por ahí Me va a decir Por ejemplo Un alumnito Que ya tiene su canal ¿No? Ya sabe subir YouTube Ya, profesor Ya sé Yo tengo la clase Esta Ya Ya te escuché Adrián No dije tu nombre ¿Por qué te pones? Ay, Adrián Ya, entonces Este Yo sé que Algunos chicos Ya saben subir videos Pero Hay algunos que todavía No saben subir Pues para ellos Vamos a hacer una clasecita Así corta ¿No? Cómo se sube un video ¿No? Por ejemplo Yo quiero subir un video Ya les dije la semana pasada Lo primero Lo primero que tengo que tener Es una cuenta Gmail Una cuenta Gmail En la mañana Cuando desperté Estaba más triste Que Que Papá Noel En tiempos de De pandemia ¿Por qué? Porque No había Internet Jóvenes En la mañana No había este No había YouTube No había este Gmail Estaba en mantenimiento Talía error Ay, dije Ya, pues Ya Pero después Se normalizó Y gracias a Dios Ya tenemos el servicio De Gmail Imagínense que Gmail No funcionara No hay YouTube No hay este WhatsApp No Perdón, WhatsApp No No hay este Facebook Algunas No hay redes No hay redes No hay este Por ejemplo Yo uso Gmail para todo Uso Gmail para YouTube Uso Gmail para correo ¿No? Uso Gmail para Facebook Uso Gmail Para WhatsApp También uso Gmail En mi celular Todo está con la cuenta De Gmail Para WhatsApp Para todo Se utiliza Animal Entonces Si la Si el servidor De Gmail Se cae Se cae El mundo Entonces Es peligroso Entonces Yo estaba triste Bueno Bueno Pero se restableció Ya puedo entrar A YouTube Ahí está la cuenta Mía ¿No? Esta es la cuenta Del colegio ¿No? Ahí está la cuenta Del colegio Y yo voy a cambiar De canal ¿No? Yo cambio de mi cuenta Y aquí estoy yo ¿No? Yo puedo tener En una cuenta Dos, tres Cuentas ¿No? Adheridas Conectadas Esta es mi cuenta Personal ¿No? Y para los que No me han visto El sábado Yo pongo acá Por ejemplo Pongo en mi canal ¿No? Y acá en mi canal Está El video ¿No? Que también hice Para el colegio El himno de Sorana ¿No? Porque ustedes han visto Esto El himno de Sorana ¿No? Entonces Quien lo ha hecho Soy yo Este es el nuevo himno De Sorana ¿No? El himno que ustedes El día sábado Han tenido La La Este Suerte de Estrenarlo ¿No? Ese es el himno Solanés ¿No? Gracias Gracias ¿Por qué? Sí ¿Antes? 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 Gracias. 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 el video, lo subido es lo más fácil, que lo puedes ver en dos, en la velocidad que tengo ahorita. ¿No es? Entonces, los videos se suben de acuerdo al extracto, a la necesidad que uno tiene. Entonces, uno puede tener un canal donde subir y compartir con todas las personas que tú quieras. Y por supuesto, todos los videos que tienes en el canal. Bueno, chicos, en realidad escribir un video es sencillo, pero tienes que tener una cuenta de gmail. Teniendo una cuenta de gmail, lo único que hace es hacer. Voy a poner la lupa. Para entrar a YouTube, te va a pedir una cuenta de gmail. Y acá arriba tiene una herramienta. Si te gusta algún video, le das a la campanita, quiere decir que tú ya estás suscrito y le estás dando me gusta a ese video. Acá tiene opciones, ¿no? Como para poder compartir las otras opciones de YouTube que tiene. Y acá tienes también un video, una herramienta muy, pero muy importante, ¿no? La herramienta es que tú puedes transmitir acá en forma vivo, ¿no? Y tú tienes... Voy a retirar los acá. Tú tienes una cámara ya adherida a tu celular y tú ya estás con tu cuenta. Acá tú le das una opción y ya tú puedes transmitir en vivo. Hacer un directo. Exacto. Desde YouTube puedes entrar a la opción directo y todo lo que estés haciendo en ese momento puede ser un concierto, puede ser una actividad, puede ser un paseo, puede ser la N. Bueno, lo que no comparto hasta ahora, jóvenes, y nunca hagan eso. Por favor, por favor, una humilde recomendación, una humilde recomendación para ustedes. Nunca transmitan en vivo un entierro ni un velorio. Es lo más triste que pueden hacer. Porque ¿quién quiere recordar un velorio? A ver, Daigo, ¿tú quisieras recordar un velorio? No creo, ¿no? O sea, prácticamente uno quiere olvidarse de eso. Quiere superar ese mal momento. Quiere superar ese momento fatal que Dios nos da. A veces la penosa forma de experimentar, ¿no? A veces de repente por algo nos da ese momento a Dios, ¿no? O de repente un entierro donde todo el mundo está llorando, ¿no? Todo el mundo está triste, todo el mundo se está arraigando. Y publicar eso en vivo, no me parece, ¿no? A mi gusto, la forma de ver, no me parece agradable compartir ese momento, ¿no? En vivo todavía, ¿no? Nunca hagan eso. Comparten siempre algo bonito. Por ejemplo, se han ido de viaje y están en la playa. Mira, acá en la playa, estamos en tal sitio. Mira, qué bonito el sol. Ay, qué hermoso, ¿no? Y todo el mundo entra y dice, oye, qué bien, ¿dónde están? Estamos en la playa. Las señoritas, mira. Mira, un pescado. Quiere irse a mi casa. Quiere subirte en mi bote. Un pescado. Entonces, qué lindo, ¿no? Y de repente por ahí estás en una fiesta, ¿no? Entonces, compartir cosas así bonitas vale la pena. Y YouTube te hace eso, ¿no? Así como Facebook, pero YouTube, ¿por qué YouTube sí y por qué Facebook no? Ya, yo te doy una información técnica. La información técnica es la siguiente. Que YouTube tiene herramientas como para, por ejemplo, el sonido, la velocidad y la frecuencia se transmitan. Profesor, ese de ahí que tiene sus YouTubes, que dice YouTube TV. YouTube, YouTube, música. Mi tío instaló el YouTube Kids. Ya, por eso. Lo tenemos en nuestra computadora. Ya, él transmite, ¿cierto? Él transmite, tiene seguidores, ¿cierto? ¿Cierto? Tiene seguidores, él transmite en vivo. Entonces, cuando ya tú tienes seguidores y tú transmites en vivo, ya te conviertes en YouTubers, ¿no? Los YouTubers son personas que hacen videos interesantes, ¿no? Entonces, tú ya los sigues a ellos, ¿no? Cada vez que publican, que están transmitiendo en vivo, tú los sigues. Solamente le das clic y seguir, ¿no? Y ahí empiezas a ver en vivo. Y le das la campanita si te gusta, ¿no? Si te gusta el video, le das la campanita. Y si no, también, ¿no? Tú estás viendo en ese momento. Para yo te llegué a las notificaciones. Claro, entonces, ¿por qué te recomiendo YouTube, a diferencia de Facebook, a diferencia de Zoom, de otras herramientas? Porque YouTube, el sonido, todo, te lo mejora. Porque tiene una herramienta, una tecnología que está preparada para eso. YouTube es para cosas de sonido, para cosas así que tengas que ver con cosas así de aventuras, de música, de distracción. Entonces, siempre usen YouTube para eso. Entonces, acá dice, ¿no? Acá en esta cruz, la ventanita de la cruz y la camarita, le das clic ahí y te sale, ¿no? Dice, subir un video. Acá, este, transmitir en directo, ¿no? Tú le das acá clic y automáticamente todo lo que estés haciendo, ¿no? Va a salir en la cámara, ¿no? Va a empezar a cargar la cámara. Pero yo no puedo en estos momentos, porque seguro me va a salir un error. Porque estoy usando la cámara para Zoom, ¿no? Y acá me sale un mensaje, ¿no? Me dice, configura la transmisión en vivo ahora, ¿no? No te preocupes, ¿no? Podrás revisar todo esto. Entonces, ¿por qué me sale esto? Porque no puedo usar la cámara para dos propósitos, ¿no? O lo uso para uno o no lo uso para ninguno, ¿no? Entonces, por eso YouTube me da ese mensaje, ¿no? Pero cuando no estuviera con Zoom, directo ya se activa la cámara y me empieza a enfocar, ¿no? Lo que estoy haciendo. Y luego debajo, ¿no? Debajo tiene otra herramienta que dice, no, subir un video. Le doy clic acá en subir video. Y automáticamente me va a direccionar a una carpeta, ¿no? Ahí está. Dice la flecha. Dice, arrastra el video que quieres subirlo, ¿no? Y acá dice, selecciona el archivo. Le doy clic acá en seleccionar archivo. Y supongo que ya tengo el video ya. Que ya está en mi base de datos, ¿no? Supongo que está acá el video, ¿no? Acá ya tengo el video. Entonces, yo tengo el video acá. Entonces, busco el video. Profesor, cada clic que le hace a la pantalla se pone más grande. Ya, voy a quitarle el Zoom, ¿ya? Ya, voy a quitarle el Zoom. Ya, listos. Ahora se ha normalizado, ¿no? Ya. Sí, ahora sí, profesor. Ya, entonces acá, por ejemplo, tengo un videito, ¿no? De una alumnita que me ha enviado. Me parece excelente. Este video es fuera de serie. Me ha gustado, ¿no? Este, mira, voy a abrirlo y lo voy a subir. Voy a subirlo porque ya ganó segundo puesto en lo que son padres, ¿no? Y ya está. Dice acá, si es para niños, sí, sí es para niños. Obviamente que son para niños, no son para adultos, ¿no? Acá tengo que configurar. Si no es para niños, es para adultos, le pongo no. Para restringir edad también, ¿ve? Acá restringo la edad. Pero si es para todos, pongo niños. Siguiente. Y acá el video automáticamente va a empezar a subir. Pero no sin antes de ponerle público, ¿no? Tengo que ponerle público para que todo el mundo lo vea. Y si es privado, solamente mis amigos, ¿no? De mi lista. Y estoy subiéndolo. Automáticamente va a empezar a subir. Y dice, comparte este video, ¿no? Comparte este video. Entonces, yo no quiero compartir. No pongo cerrar. Y está subiendo el video ya a YouTube. Ahí está. Ya lo está subiendo. Ahí está. Ya está. Cuando termine de subirlo, va a aparecer ya como ícono. Ahorita debe estar en el 80%, 90%, ¿no? Está visualizado. Ya terminó, ¿ve? Como es un video de dos minutos, lo sube rápido. Y tienes internet rápido. Y ahora ya está en YouTube. Cuando le doy doble clic, el video ya se va a publicar en YouTube. Ahí está. El video ya está en YouTube. Pero le puse un nombre. No. Ha cogido. Ángel, debemos encontrar el puñalero. Alguien está filtrando la información. Debemos encontrar a... No, 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 no. Yo creo que... Me cuentan, en este es un video con toda la producción. Sí, a nuestro profesor. Yo creo que fue el tenedor. Gracias. 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 ¿Se dan cuenta? Entonces, ya subí un vídeo, ¿no? A YouTube. Ya está el vídeo en YouTube. Decía Darío Tapia en el celular. Claro, entonces eso está sin editar. ¡Ahhh! Me olvidé de estar. Ya, bueno. Este vídeo ya está en mi canal ¿no? Ese vídeo está sin editar, por supuesto que el que yo puse estaba editado, tiene más cosas. Ahí dice continuará y todo eso, ¿no? Entonces, chicos, es sencillo subir un video YouTube. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, las recomendaciones para ustedes es que cuando suban un video, no lo compartan con todo el mundo, si son personales, ¿ya? Compartan solamente con su familia. Porque si ustedes comparten con todo el mundo, a veces hay gente que lo usa tu video para propósitos no necesariamente buenos. Entonces, tengan cuidado con lo que suben. No suban cualquier cosa. Suban siempre algo bonito, algo hermoso, ¿ya? Nunca, este, dejen su cámara, ¿no? Desprotegido. Siempre mira, las cámaras tienen un seguro acá arriba, tienen un seguro. Y si no tienes, le pones un sticker. Le pones, lo tapas, ¿eh? Entonces, ¿para qué se hace eso? Para ponerle seguridad a la cámara. Sabían que nos pueden hackear la cámara, ¿no? Saben eso. Nos hackean la cámara y nos graban todo. Todo, todo nos graban, jóvenes. Y la cámara solita se activa. Pero, ¿cómo lo pueden hackear? Ah, Dailu, Dailu, hay un programa, no hay uno. Yo soy Paula, profesor. Paula, Paula, mira, escucha. Hay programas, no unas, sino varias, que se activan por internet y se, justo entran a tu, a tu conexión, se llama IP. Activan tu cámara y tu cámara automáticamente, silenciosamente, se activan. Y todo graba lo que estás haciendo. O sea, sin hacer ninguna señal y que se prenda un botoncito. Nada. En mi caso, yo tengo una cámara que se prenda un botoncito y ya está. Exacto. No, tú tienes que dejar seguro la cámara. Todas las laptops tienen un seguro. Y si no lo tuviera, busca un sticker chiquito y lo pega. Un sticker, nada más. Punto. Con esa segura. Y cada vez que vas a usar, saca el sticker y pones, ¿no? Sacas el sticker. Esa es la recomendación que te doy cuando vas a usar YouTube, ¿ya? Constantemente, protege tu cámara. Y si tienes un antivirus, como yo tengo un antivirus. En los computadoras estacionarias. Igual. Igual. Tienes que poner un seguro en la cámara. ¿Ya? Igual. ¿Ya? Es, es para todo. No para solo laptop. Pone seguridad a la cámara y la cámara viene con su, con su tapita. Viene con, con un, con una tapita viene. Y esa tapita, pues, se baja y está. Asegurado. Nadie te baja que aquí. ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? Bien. Pórtense bien. Hagan su tarea, la última tarea que les queda. Que tengan una feliz Navidad. Y no pidan regalos, ¿ya? ¡Suscríbete!